Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo estoy bien. Me voy a ir ahora, me voy a ir al supermercado, a un nuevo supermercado que hay por acá cerca, entonces pensaba llevármelos para que vean otras áreas de acá, de Paros. Ay, ya me pude sentar, yo no me dolió el trasero, qué bueno. Bueno, ¿quieren venir conmigo? Seguro que sí, porque quieren conocer, ¿verdad? Encima de que me golpeé el trasero, después me golpeé la mano, porque me tenía como que andar cargando. Bueno, les voy a mostrar, esta es otra área, ahora por donde vamos a ir, es donde yo iba el año pasado, que no me acuerdo, si hacía lives, sí creo que sí, si hacía lives. Estaba pensando en estas personas, en estas mujercitas que son reinas dormidas, que en estas historias de almas gemelas que todo el mundo está en el derrapato, es como, todas las almas gemelas son como el infierno del aberno, a veces no entienden, y si todas las almas gemelas son como del aberno, todo es horrible, todo es un sufrimiento, todo es horrible, y después todos son víctimas, y me escriben, me escriben, no sé, mi alma, yo digo, ¿por qué las mujeres tenemos esta tara? Yo no sé cuántas veces lo voy a repetir, pero lo voy a repetir, ¿saben cuánto? Cinco, ahora mismo voy a repetir los cinco veces. Para que yo alguien sea tu alma gemela, tiene que haber suficientes pruebas. Yo no me creo ni una prueba, ni los números, ni los números de otros números que encontré, ni que pase todo exactamente como lo describen. A mí lo único que me puede mostrar que alguien es mi alma gemela, es que me quede, que esté con él, que esté con esa persona, y me dé cuenta que hay algo muy especial y muy original y muy diferente que sucede entre esa persona y yo, y que el amor es eterno, y que se trabajó las diferencias y volvimos a estar juntos o lo que fuera. Pero no puede generarte un sufrimiento... A ver, un minuto. Es decir, lo que yo quiero que me entiendan es lo siguiente. Chicas, escúchenme bien. No sean víctimas, ¿ok? Nadie te hace sufrir. Una relación que te hace sufrir es simplemente porque no estás interpretándola bien, ¿ok? No te hace sufrir la relación. Solamente vino a enseñarte algo. Es un maestro. Es solamente un maestro. Es que todo el mundo quiere soñar que el amor de su vida está... Fue el desastre de América, esa persona inmunda por la que tuvieron un vínculo. Por ejemplo, quizá, si tuvieran la oportunidad de estar con muchísima gente, con muchísima, muchísima gente, quizá ya no estarían creyendo eso, porque sabrían que les puede pasar eso mil veces. Muchas veces. Cuando... ¿Vos sabés cómo te das cuenta cuando algo realmente es valioso y es importante? Es que le pasa a las dos personas, no nada más que a vos. ¿Ok? Y vos decís, sí, él también me siente. ¿Cómo sabés que te siente? ¿Te lo dijo? ¿Te lo dijo qué hizo? Es decir, ¿qué hizo la persona? Miren, yo tengo intuición. Yo puedo sentir las cosas. Y no todos tienen ese talento, que no es muy lindo el talento, pero es un talento para tener. Ustedes no pueden estar tan seguras. Miren, les voy a dar ilusiones. Estoy segura, porque lo siento, que todas esas personas que me escribieron de sus almas gemelas, no encontraron a sus almas gemelas. Es mentira. Eso es solamente una relación karmática. Una relación de karma. Una relación karmática que vino para enseñarles algo. Es todo. Y nada más que eso. Hoy una chica me escribe y me dice, eh, doctora, encontré esos números que usted dijo de 220, porque yo lo escuché en su video y lo busqué y lo hice con mis dos exparejas. Y sí, sí, me da 220. Yo te juro que en ese momento digo, ¿y? Yo no lo estoy contando como diciendo, hey, con esta técnica ya está, ya encontraron su alma gemela. No. Porque lo que yo estudié es que te tiene que dar tres siete. Y debo reconocer, debo reconocer, que probé como 500 personas a hacerme esa numerología para que me den tres siete, y no me dio tres siete con nadie, más que con el hindú. ¿Ok? Eso de los 220 después estuve meditando, no, pero eso es obvio. Si lo hago con una persona que nació, no es tan así la cosa. Bueno, pero ella lo decía, ay, voy a poner el link. Yo digo, pero en serio, me pregunto, digo, pero esta mujer me está escuchando a mí? Es decir, ¿está acá escuchándome lo que hablo? Me está escuchando. Me dice, yo estudio Kabbalah desde enero. Chicas, escúchenme una cosa. Escúchenme. ¿Saben los años que hay que estudiar Kabbalah para entender algo? Algo, ¿eh? Ni siquiera. Yo hace diez años que estudié Kabbalah y todavía no entiendo. ¿Eh? Todavía me falta muchísimo para entender. Pero muchísimo para entender. Tenemos que salir de la pavada. Eso es todo lo que tenemos que hacer las mujeres. Salir de la pavada de que todo el mundo es nuestra alma gemela. Ahí está, ese señor es la alma gemela. Este, hoy, cuatro griegos me dijeron que era hermosa, entonces son mi alma gemela. A ver, este, este. Espera, espera, voy a jugar con la alma gemela. ¿Eh, alma gemela? A ver. Ah, no, este es. Este es mi alma gemela. ¿Ya está? Porque saben que acabo de venir. Ahí está. Ya encontré la alma gemela. Uh, sí. Por seguro. Miren. Ahí está. Uy, no. No, no es mi alma gemela. No me habló. Qué tristeza. A ver, vamos a ver dónde la voy a encontrar a mi alma gemela. A ver. Es este. Es este. Es este. Ah, no. Es un manequí. Ah, no es verdadero. Ah, no. Entonces no es mi alma gemela. A ver, ¿dónde voy a seguir encontrándola? La voy a buscar. A ver. Ah, no. Sí, es el almohadón este. Ah, este es mi alma gemela. Dios de mi vida. Escúchenme. Yo también. Yo salí con tantas personas a tomar algo. Escúchenme. Yo no soy de meterme en la cama con la gente, ¿ok? Y no me acosté con mucha gente en mi vida, la verdad, para serles sincera. Pero que he salido, he salido como loca. Que he tomado café y que he dating. ¡Oh! Ya me dio vergüenza cuando empecé a contarles a ustedes. Y yo digo, pero Dios de mi vida. He salido con tanta gente. Tengo tantas historias para contar. Porque sí. ¿Viste? Y yo. Les gusto a mucha gente. Y bueno, y yo ahí, de hombrería que soy, saliendo a tomar cosas. Café con la gente. Todo el mundo es mi alma gemela. A ver si encuentro mi alma gemela. No, yo voy a poner un aviso. Aviso acá. Alma gemela en Grecia. A ver quién. A ver quién es mi alma gemela. A ver dónde está. Que no la encuentro. Que no la puedo encontrar. No, no. Acá hay un problema muy grave. Un problema gravísimo. Me miran los griegos. Alma gemela. Por favor. Miren, miren. Acabo de tener un vínculo con esto, miren. Con este cuadrado. Resulta que yo quería hablarle al cuadrado. El cuadrado no me habló, pero me sentía. Y yo también lo sentía él. Y ahí estamos el cuadrado y yo somos alma gemelas. Basta, chicas. Maduren un poquito. Vamos ya. Maduren. ¿Saben todo el trabajo que es para poder realmente ganarse el alma gemela? ¿Qué trabajo espiritual tenés que haber hecho vos y el otro para poder encontrarse como alma gemela? No es así, chicas. Despiértense. Vine a despertarlas. Knock, knock. Acá viene la doctora Kabuli de la Argentina a despertarlas para que dejen de vivir en el mundo del pedo frito. ¿Ok? En el mundo del alma gemela es todo el mundo. Todo el mundo del alma gemela. ¿Vale? Vamos caminando. Porque cualquiera puede ser el alma gemela. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un basurero también. Un auto puede ser. Cualquiera. No. 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 Aparte, queda estúpido y ridículo creer eso. Ustedes saben cuando conoce a una persona y tiene una conexión. Suéltenlo. Suéltenlo. Si vuelve es porque hay algo. Pero si vuelve para ofrecer algo interesante. No si vuelve para la misma porquería de siempre. No. No se aferren. No quieran tener algo que no les pertenece y que no es de ustedes. Ay, me olvidé de la bolsa. Ustedes no saben. No saben si alguien es su alma gemela. Ni yo sé. Yo tampoco sé. ¿Ok? Entonces, lo interesante es saber qué te tiene la vida de sorpresa. Qué interesante, ¿no? Comer una sorpresa así de la vida. Bueno, miren, aquí está súper nota. Voy a comprar unas aguas. Y me voy a comprar un queso vegano. A ver si ya sé cuál es. Es este. Es este. Este es un queso vegano. Este queso feta vegano. Miren acá. Me voy con las aguas. ¿Me entendieron? Se los digo con todo el amor del mundo, reinas amadas. Salgan del mundo del pedofrito, por favor. ¿Ok? Realmente hay que ganarse el alma gemela. Tenés que estar en un estado de verdad de, ¿cómo decirlo? De conciencia alto para poder atraer a tu alma gemela. ¿Eh? Y una relación enferma no es una relación de alma gemela. Es una relación enferma nada más. Es una relación tóxica, enferma. ¿Ok? En serio se los digo. Cultívense para ser cada vez mejores mujeres. Para estar en su luz. Para no acostarse con todo el mundo. Para dejar de andar soñando que todo el mundo es su alma gemela. Este. Sobrevivan. A ver qué es la que es interesante. Sobrevivan. Este chip femenino que tenemos las mujeres. Que tenemos que sacarnos. No va a ser un hombre el que te va a ser feliz. Tenés que ser feliz primero para encontrar un buen hombre. Primero tenés que ser feliz. Y después lo encontrarás. ¿Ok? No, no, no. No va a ser al revés. Créanme. No va a ser al revés. Primero sé feliz. Sentite completa. Y después encontrarás a esa persona. Trabajá tu espiritualidad. Conectate con la luz. Que es divina. Dios es algo increíble. La energía de Dios es un amor impresionante, la verdad. Es algo como guau. Voy a agarrar unas borrellitas de agua. Bueno, ¿les gustó el supermercado? Lo que me encanta de estar acá es como esta sensación. Esta sensación así de estar viviendo en este lugar, ¿no? Como si fuera que... Ahí se está haciendo eso. De como que vivo en esta isla. Ok. Como de vivir en esta isla. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y lo puedes pagar con tarjetas. Les voy a mostrar para que vean. Les voy a mostrar los precios también, para que más segundos vean cómo es el asunto. ¿Estás en la boca? Sí, por favor. Ah, me encanta. ¿Qué es un queso verde? ¿Cómo? ¿Qué es un queso verde? Ok, por ejemplo, ¿ven esto? El queso este. Que es un queso vegano. Este es vegano, ¿no? Vegan, ¿no? Sí. Sí. Ok. Un queso vegano. Y tres botellitas de agua. Tres euros. Veo como para que lo vean. Bueno, ¿entendieron, niñitas preciosas, cómo es el asunto? Les vamos a trabar a las montañas, para que vean. Estás en el supermercado de esta isla. Ay, no. Perdí algo. Perdí una cosa. Sí. Déjame verlo. Sí, volví en dos segundos. ¿Saben que me olvidé? Ven, por darles atención a ti. Me olvidé. ¿Sabes dónde son las cejas de carne? Cáles de carne. Es como, son, como, cejas de carne. Es una rice cake, pero primero que caso la encuentro. No estoy comiendo... A ver, no estoy comiendo pan, entonces estoy bujando estas rice cakes. Bueno, es muy linda la sensación de venir a un lugar, qué sé yo, por un mes, que ya conoces porque viniste tres veces y siempre soñé con vivir en Grecia, y conocer los lugares. Sí, sí, exacto, sí. Gracias. Bueno, esto es una rice cake. Cuando no quieren comer pan... Bueno, ahora voy a apagar esto. Sino que bonito. A ver, 65 centímetros. Vamos a ver si tengo algunas pocas. 75 centímetros. A ver. Ok, sí. ¿Cuántas opciones? Sí. ¿Me ven? Estas son euros. Estos son dos euros y esto es un euro. Gracias. Gracias. Es como que ahora, lo que yo me hago de desayuno acá, me voy a hacer unas dos horas de work. Es bastante... Son dos horas, desgracia. Entonces me desayuno una de estas galletas de... dos de estas galletas de arroz. Espera. Dos de estas galletitas de arroz. Con ese queso vegano, así lo pongo calentito, con unos tomatitos. Y después me tomo el cappuccino ese y un jugo de naranja o algún jugo de alguna fruta, o alguna fruta, etc. Y eso estoy desayunando. Después me voy a hacer gimnasia y después almuerzo una ensalada y alguna cosa de verdura. Esta semana ya no... ninguna de las chicas vamos a comer pan porque fue terrible. ¿Ven qué lindo? Vamos a mirar un poquito. Les voy mostrando. Yo vivía por acá antes. Ya ni me acuerdo. Miren qué divina que son las montañas. ¿Ven? En todas las casitas. Cuando yo era... Yo cuando era chica decía, yo voy a vivir en Grecia. Voy a vivir en Grecia. Siempre quise tener una casita en Grecia. Seguro que lo voy a tener. A ver cómo era esto. No me puedo acordar. Me acuerdo de este lugar. El año pasado. No es que no me pudiera sentar a las rocas porque me duele el trácer, la verdad. Pero miren qué lindo. ¿Ven? Precioso. Bueno, me encanta. Bueno, les puede quedar claro lo que les digo. Por favor. Por favor. Dejen. Y dejen de mandarme las fechas de nacimiento de todos sus novios. Por favor. ¿Ok? Please. Este... Otra cosa. Estoy trabajando con una astróloga que es buenísima la típica. La verdad es bárbaro. Es excelente. Todas las chicas del grupo se lo hicieron a la carta astral y están felices porque es como un corroborar a través de la numerología y a través de la carta, un corroborar tus problemáticas. ¿Entendés? Y vos tenés que saber en dónde cojeas y cuál es tu fortaleza. Dónde cojeas y cuál es tu fortaleza. Eso es todo lo que tenés que saber. Y lo podés saber con tu carta natal, con tu astrología. Yo estoy... Yo pienso... Y hay mucha gente interesada. Estoy contentísima. La verdad que quiero agradecerles muchísimo que estén interesados en ese proyecto porque todo eso lo voy a invertir para poder traer más gente a la página y para poder despertar a más mujeres. Pero la idea es que a través de eso ustedes descubran y después empezar a hacer detox. Hacer unos detox para que ustedes tengan esas ocho horas de trabajo personal fuertes. Y después de esos detox ustedes pueden ver los likes y ya van a entender el triple de lo que entienden ahora. Hoy me dice una paciente mía que trabajamos como burras juntas. Me dice, es impresionante. Dice, pero uno piensa que qué fácil cambiar. Pero qué difícil que es cambiar. Realmente qué difícil que es cambiar. Le digo, claro, es re difícil cambiar. Es un trabajo total. Es un trabajo pero total y absoluto. La gente dice, estoy trabajando en cambiar no sé qué. Por favor, para poder descubrir primero que estás mal y cómo lo vas a modificar, necesitas ayuda y necesitas guía y necesitas feedback. En general la gente lo que hace es escuchar a siete personas, escuchar una parte de lo que dice esa persona y creer que están en lo cierto ellos. Te cambian todo lo que decís, se lo dicen a sí mismo de una forma y chao pi, ya está. Listo, ya entendieron todo, ya hicieron unos crecimientos espirituales impresionantes. Cuando ustedes dicen, voy a trabajar mi espiritualidad, yo la verdad no tengo la más pálida idea de cómo la van a trabajar ustedes solas. La verdad, ni idea. Porque yo tuve profesores de Kabbalah que me tenían lo que me gritaban todo el día. Estudio de profesor en profesor, como ya lo vieron. Me vine a España para estudiar con Albert Gosling. Ahora estoy estudiando un poco de Saban y así voy a ir buscando personas. Ah, saben que cuando me voy a... Ahora que me voy a Bali, me voy a ir a ver un shaman, un shaman en Bali. Que hace meditaciones, no sé qué es. Pero es una, así como un cura, una persona que cura y ve y me... No, me pareció re buena la idea. Y la idea mía es si llego a ir al Tibet, porque tengo que pensarlo. Quiero ver qué siento cuando llego a la India. Sí. Me asustan un poco las enfermedades en la India. Entonces siempre es como que voy así como... De acuerdo como siento la vibración, ¿no? Pero básicamente, si llego a ir al Tibet, me gustaría estar con un monje del Tibet. A ver cómo piensan, cómo son. Eso me interesa. A mí me interesa la espiritualidad. Y ver cómo la enfocan de distintas formas. Aunque yo soy kabbalista y ese es mi enfoque. Como era Jesucristo. Igual que como era Jesucristo, estaba allí. Este... Pero me encanta todo lo que es la espiritualidad. Y estudiarla y estudiar cómo trabaja en su espiritualidad otras culturas. Estoy feliz de irme a Bali. Feliz de irme a Bali. Les digo la verdad. Qué divino. Divino. El hotel que voy a ir, wow. Una cosa impresionante. Se van a volver locos cuando lo vean. Así que vamos a hacer este viaje juntos. Pero ahora primero empiezo en la India. Y si no puedo creer que solamente en ocho días me tome el barco, del barco el taxi, del taxi el avión. Para irme a la India. No lo puedo creer que llegó ya ese momento. Así que bueno, imagínense. Llego a la India. Me vine a buscar un chofer. Me voy a un hotel divino en la India que fue el año pasado. Estaba divino. Me encantó ese hotel. Este. Este. Y después de ahí me viene a buscar. Este. Este. El chofer este me va a llevar a hacer un poco de compras. Y. Y después me viene a buscar. Al otro día y me lleva hasta donde tengo que ir al retiro. Y ahí voy a estar un mes. En ese retiro. Hacer lo que se llama la pancha karma. Y pancha karma. Es. Eh. Un sistema médico. Indú. Que te enseña. Este. Que te hace como. Un reset. Así como. Un reset corporal. Y. Miren que lindo. Miren. Miren las casitas. Tienes cosas azulcitas. Estuvo precioso. Me encanta esto. Me fascina. Y así que bueno. Estoy re contenta con todo lo que voy a hacer. La verdad que. Súper excitada. Digo. Wow. Me siento tan afortunada. De poder hacer todas estas cosas. Es que la vida. Si vos elegís bien. Si elegís. Tu camino bien. Elegís las cosas bien. Eh. No le haces daño a nadie. Por lo menos a propósito. Y si lo haces. Pedís perdón. Y te arrepentís. Y cambiás. Y modificás. Vas a tener muchos milagros en tu vida. Si dejas de. Querer que te den todo gratis. Vamos a. Vamos a entrar a la casa. Este. Este. Quieres que te dejen de. De darte gratis. Y empezás a dejar de ser un. Un. Un limosnero. Este. Y todo eso. Y vas modificándote. Y vas dando cada vez más. Ok. Ya estoy. Ya estamos. Estamos acá. Voy a prender la luz. Qué. Qué apagado que está esto. Bueno. Voy a prender la luz. Bueno. Se vinieron conmigo al supermercado. Me los llevé. Eh. Para que vean. Ok. Ok. ¿Entienden lo que les digo? Ok. Ok. Dejen de creer que su alma gemela es alguna relación tóxica que han tenido o enferma. Es muy fuerte una relación de alma gemela. No es un chiste ni es una broma. Nadie puede estar feliz después de haber conocido su alma gemela y no tenerla. Créanme que ustedes no están en ese nivel. Porque si estuvieran en ese nivel ya los conocería yo a ustedes. Ustedes hubiesen hecho un contacto conmigo mucho más profundo que el que están haciendo de mirarme. Ustedes me miran a mí. Miren a Juan Pindonga. Miren a este. Miren al otro. Son seguidores de todo el planeta. Y creen lo que dicen y más o menos. Entienden. Pero no es así. Es mucho más que eso. Así que. Dejen por favor de decir esas cositas. Para tener su alma gemela hagan una subida de vibración. Un besito. Un besito. Un besito.